¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Muy buenos días, tardes iba a decir. Tengan todos y bienvenidos sean a la continuación de la competencia en la División 2 de la Liga Sudamericana, segunda temporada de esta temporada de PC. Y tenemos la única partida por División 2 del día de hoy, Wolf Team, en contra del equipo de SG. Me presento a mis amigos, yo soy Imperius para ustedes en los comentarios y conmigo, comillas de costumbre, el gran mijo. ¿Cómo estás? Muy bien, Imperius, feliz de nuevamente compartir cámara contigo. El día de hoy nos ha tocado una partida de segunda división entre SG versus Wolf Team, ambos equipos con una victoria y una derrota. SG que, bueno, perdió su última partida contra Interitus, un equipo que está dando la sorpresa, está demostrando que tiene un nivel un tanto más trabajado, un tantito más alto que la temporada pasada. Por otra parte, Wolf Team, un equipo con varios nombres muy conocidos. Vamos a ver qué nos prepara o qué nos tiene, cómo se desarrolla este juego entre ambos teams. Sí, amigos, vamos a ver un repaso en cómo tenemos por ahora estos equipos en la tabla. El equipo de Wolf Team tiene una victoria, una derrota, así que, como la gran mayoría de equipos, ¿no? Hay un como quíntuple empate por el segundo lugar, pero esto recién está llegando a la mitad de competencia. Mientras tanto, el equipo de Knopping vienen siendo los punteros de División 2 en la tabla, con tres victorias consecutivas. No han perdido ni siquiera un juego. O sea, las tres series que han ganado, las han ganado 2 a 0. No tienen ni un solo punto en contra, así que aquí el reto es para el equipo de Wolf Team, ¿no? Sí, vamos a ver qué tal, ¿no? Ya tenemos el draft en pantalla. Los chicos de EG se van por un Tiny Weaver, ¿no? O algo que han cambiado, ya que en sus partidas pasadas usualmente se iban por el first pick de Monkey King. Esta vez lo van a terminar baneando. Por otra parte, Wolf Team se va por algo de confort para lo que sería Tavo. Se van por Pangolier y un Enchantress, ¿no? Un Enchantress que ya hay King Jungle, es un especialista utilizando a estos héroes. Sí, un poquito más apegado a Meta, vamos a decirlo, del equipo de SG, que son dos héroes que están muy piqueados dentro de este parche. Weaver se mantiene a pesar del pequeño nerfeo que se le hizo. Mientras que Wolf Team, como lo dice mi hijo, creo que no veo de otra va por zona de confort, solidez durante la fase de día, que básicamente lo que te de Enchantress, pango también no es tan sencillo de poder matar en la línea. Pero ya de por sí SG medio que tiene un poquito de flexibilidad y también tiene como para comenzar a elaborar un win condition, para lo cual Wolf Team termina removiendo Invoker, que es uno de los héroes que pues funciona muy bien con el Tiny de Carry, por lo bien que lo termina bufeando, pero tiene múltiples opciones aquí en el equipo de SG. Beastmaster, por ejemplo, pueden ir por el Ogro, cualquier cosa que pueda bufear al Tiny y que se vuelva un monstruo de Leggett, como ya sabemos que puede ser. Ya de por sí por el Burst que tiene el Tiny es muy muy bueno en contra de Enchantress, la termina volando, así que justo un poquito más el opening de SG por la solidez más que otra cosa. Sí, dos pick bastante fuertes. Ahora Wolf Team remueve la Queen of Pain, el invoker de héroes que utiliza muy bien KXY, probablemente sea un tercer pick o un tercer ban para que el pango tenga un juego un tanto más cómodo. Me sorprende lo de SG, baneando por ahí el Bloodseeker, como hay pango en el otro equipo, yo baneo el Bloodseeker un tanto no muy usual. Termina baneando el Ember Spirit, otro héroe de la parte central, también como mencioné a través de los de confort de KXY. Ahora no, está libre, bueno, tienes el posición 5, lo más probable es que este pango sea 3, así que no, vas por tu 4 y tu Midlane también. Interesante baneo de Bloodseeker, este funciona muy bien contra Weaver, pero si es Weaver su porno, no sé, contrapiquearlo con un Bloodseeker, no sé qué tanto, entonces solamente por el hecho de que lo han baneado, por ahí SG tenga idea de llevarlo en otro rol, no lo sé. Vamos con un pick de disruptor, un héroe que no se suele ver mucho, pero que también es sólido durante la fase de líneas, le da un power spike muy bueno al llegar al nivel 6, básicamente un kill asegurado en cualquiera de los héroes del enemigo, muy, muy bueno en contra de Weaver en particular. Vamos a ver qué es el equipo de SG, hey, y optan por Crystal Maiden, otro área que tampoco se ve mucho y la tiene clarísima SG, yendo como cuarta opción un pick de Spirit Breaker, y algo quizás un poquito más frontal, con mucho más spam de habilidades por ahora en esta apertura para el equipo de SG. Sí, la Crystal Maiden no es, tal vez para controlar, ¿no? El creep dominado del Enchantress, por ahí sería como que una respuesta, vas a tener el aura de manas, es que el Tiny y el Spirit Breaker, ¿no? Van a poder spamear sus habilidades, el Spirit Breaker se ve ya muy poco por el tema, ¿no? De que has sufrido un nerf, ya no es tan fuerte como antes, incluso su talento de nivel 20 ya no te da la misma cantidad de movement speed, así es que, por ahí muy pocos equipos suelen optar por esta opción. Ahora Wolf Team tiene algo bastante sólido, a mi parecer, tiene mucho teamfight en lo que sería el pango y el disruptor, por otra parte es Gigi, creo que para controlar al pango solamente tienes el ulti, ¿no? del Spirit Breaker, y ahora, ¿no? con este Beastmaster adicional tienes el Primal Roar también, así es que hay, ¿no? y ciertas maneras de controlar al E. Sí, oye, ¿y entonces qué? ¿Esto es un pango medio o algo por el estilo? Sí, debería ser un pango mid, ¿no? Bueno, es algo que sí se ve en varias regiones, ya que el pango ahora está de cierta manera bufeado, puede irse por el Scepter para controlar el Spirit Breaker, incluso a veces optan por la Diffusial Blade, ¿no? que ahora está mucho más barata, así es que junto con el Swashbuckle es un nuke bastante efectivo. Sí, interesante lo del equipo de Wolf Team con el pango medio, porque les falta claramente un carro muy pesado en esta partida, ¿no? como para poderlo sacar adelante y para una suerte de 4 a 1, ¿no? un carro que se vea bien bufeado por lo del Beastmaster, viene a mi mente Medusa o algo por el estilo, no viene nada mal en esta partida, la verdad, no creo que tengan tanto daño como para poderle ir en contra de una Medusa ni siquiera bien, sino medianamente farmeada aquí el equipo de SG, yo creo que debería ser el cierre. Vamos a remover al Ursa Warrior y ¿a qué le falta el equipo de SG? Probablemente Tiny se puede llevar de medio, se puede llevar de carry, eso les da un toque de flexibilidad al equipo de SG para ver cómo quieren cerrar su draft, pero Wolf Team tiene el aspic, así que, pero como ya han revelado un draft un poquito diferente, vamos a decirle, no tienen como flexionar mucho, entonces que tengan el aspic, no sé qué tanto valor tenga. Sacamos al Junkas, sacamos al Ember, Varos eres de medio, entonces por ahí Wolf Team cree, así de acierta de que Satelli se va de carry. ¿Y qué opción es buena aquí para el equipo de SG en cuanto a medio se refiere? Probablemente el error que esté decente, ¿no? Sí, el error sería una buena opción aquí, ya que hay bastante control por parte de Wolf Teaming. Hay muy poco save, así que por ahí un piz que te da un poquito más de presencia en el mapa para los chicos de SG. Igual aún así el timing lo puedes flexear, ¿no? Como que podrían ver qué tanto les conviene acá. La Medusa me gustaba bastante para Wolf Teaming, pero está baneada. Al final terminan removiendo el Gyrocopter de Parker, ¿no? Por ahí entre sus opciones de héroes más jugados está el CK, ¿no? El CK, el Phantom Lancer, pero héroes que sufren un poco contra el control que tiene el Pango, ¿no? Por el tema del Shield Crash, el Rolling Thunder también es muy bueno al momento de lidiar con ilusiones. A ver, amigos, por ahora sacamos al Troll, sacamos al Gyro también como dos últimos Bans. Y a ver con qué nos sorprende el equipo de SG para sellar el draft de esta partida. Ecuador es que se conocen mucho, ¿no? Ahí esa amalgama entre Sudamérica, perdón, entre Perú y Brasil en contra de un equipo netamente brasileño que se conoce al derecho y al revés, básicamente. Morphling es el último pick para el equipo de SG. Pues está bien, ¿no? Pero entonces ya el Tiny sería medio, ¿verdad? Y el Morphling Car, yo creo. Porque si llevas un Tiny, claro, por la itemización más que todo, ¿no? Intentar rushar la daga lo más rápido posible y el RQC lo importante sea el Morphling al final de cuentas. Porque no hay burst en el equipo de Wolf Teaming, así que específicamente no tienen nada para lidiar en contra del Morphling. Y al menos ya te aseguras una pieza de late game decente para poder lidiar en contra de un cierre fuerte del equipo de Wolf Teaming. Que no sé qué héroe vayan a pichar. Vuelvo a proponer algo como Medusa, que queda bien bufeada aquí con el Beastmaster. Te da un buen condition porque algo de ritmo en contra de este draft. No sé qué tan bien funcionaría, ¿no? Le queda menos de un minuto de reserva. Sí, vamos a ver lo de Wolf Teaming. Lo de SG aún pueden flexear, ¿no? El Tiny puede ir a la save lane y el Morphling medio, ya que ya sabes a qué héroe te vas a enfrentar. Es un pango, así que no le vas a pasar tan mal. No hay manera de que te guste muy rápido. Así que por ahí podría ser un tema de flex también. Wolf Teaming, vamos a esperar para salir a su last pick. Como ya vimos, un héroe que pueda aprovechar muy bien los buffs de este Beastmaster. Por ahí una línea bastante fuerte sería la de Disruptor con otro héroe adicional de rango. Un héroe que pueda lidiar con este Morphling. ¿Qué opciones hay aquí? Bueno, TV, pero creo que es más el tema de confort. Porque hay bastante Burst Damage, ¿no? Si vemos bien un poco esto, lo del Tiny en los primeros niveles. Si es que consigue la daga rápido puede hacerle la vida imposible a HFN. Y lo mismo con Haiko, ¿no? Haiko con el Charge of Darkness puede estar ahí constantemente comprando visión o persiguiendo a este Terrorblade. Así que, bueno, es un tema de confort como ya dijimos. Por eso me gustó un poco más la Medusa. Porque al menos no es tan susceptible a ese Burst que tiene el equipo de SG terrible muchísimo más. Porque es un héroe muy pobre en resistencia temprano en la partida. Y que no farmea quizá tan rápido. Farmea veloz, pero no tan rápido quizá como una Medusa. El valor agregado que tiene aquí es que entra en línea un poquito más temprano en el sentido de que te ayude en la toma de objetivos. Fue el puertorre súper rápido, buceado por el Beastmaster, un Roshan rápido. O sea, juega intentando ver qué tanto logre generar un Snowball Wolf Team. Yo creo que SG puede holdear un poquito más sus líneas de necesitarlo. Pero la estrategia está bien planteada por parte de ambos. Estaba un poquito reacio cuando vi la apertura de estos tres héroes en el equipo de Wolf Team. Pero creo que con el Beastmaster y con el Terrorblade ya más o menos elaboramos buen ritmo de juego. Mejor spam de habilidades si lo tiene el equipo de SG. Sí, mucho más, ya con esos últimos picks de los chicos de Wolf Team, es algo un tanto más sólido. Ahora SG, creo que para esta partida Wolf Team debe aprovechar al máximo estas metamorfosis. Ya que por un lado vas a tener a un Beastmaster Roshano bastante, tienes un Enchantress también. El tema de estos minions que van a estar ahí constantemente presionando las líneas. Por ahí aprovechar la metamorfosis, tratar de llevarte una torre temprana en la parte central y jugar rápido. Pero por otra parte también SG creo que son héroes que no dependen mucho de farm. Más que todo en el Tiny una vez que consiga la daga puede jugar mucho más activo. El Spirit Breaker lo mismo, llegas a nivel 6 y puedes moverte alrededor de todo el mapa. Así que creo que ese es el plan de juego para los chicos de SG. Sí, mucho movimiento y aprovechar que tiene mejor spam de habilidades. Sí me gusta un poquito más el draft del equipo de SG. Entiendo por dónde apunta Wolf Team, la verdad. Pero me parece que tiene más herramientas para las diferentes etapas del juego del equipo de SG. En cambio, Wolf Team apunta a una sola dirección. Vamos a decir, necesitan cumplir esa condición. Arrancamos con la pausa de rigor, mis amigos. Mientras tanto, agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta primera partida por la División 2 de la Liga Sudamericana. Esta es la única partida que tenemos el día de hoy por División 2. Pero más tardecito después de esto tendremos dos encuentros por la División 1. Cocori en contra del equipo de Viscos e Infamous enfrenta al equipo de Lava. Así que en general son tres, veo tres los que tenemos el día de hoy. Así que tenemos gota para todo lo que resta de la mañana y gran parte de la tarde, mis amigos. Así que no se desconecten, que aquí nos quedamos todo el día, básicamente. Sí, un día con partidas bastante emocionantes. Esta es la apertura nada más. Vamos a ver qué tal les va a estos dos equipos. Bueno, SG, una organización brasileña. Wolf Team con tantas estrellas de Brasil también. De hecho, estos jugadores ya se deben conocer bastante. Tanto LTH como Haiko conocen muy bien a los jugadores de Brasil. Si es que esta partida, creo que va a depender bastante del early game. Si es que SG logra hacer un snowball en los primeros minutos de juego, creo que van a dominar esta partida. Pues a ver, amigos, al parecer hay problemas de conexión en los chicos de SG. Esperemos que se conecten. Si no me equivoco, el servidor es Argentina. Porque aunque podría ser Brasil, porque hay más jugadores de esa nacionalidad. Porque quiénes son los únicos de Perú, Faker y Parker, ¿verdad? Sí, Faker y Parker. Y bueno, Wick, que es argentino pro. Lo de Wick, ¿no? Es argentino, argentino peruano. Pero vive aquí, ¿verdad? Sí. La verdad no estoy 100% seguro si es que todos los chicos de SG se encuentran en Brasil. No creo, o no sé. Yo tampoco estoy muy... Yo no creo, ¿eh? O quién sabe. Bueno, dependiendo de eso del servidor. Sí, el servidor es Brasil, es Brasil. Ah, si es Brasil, entonces probablemente estén todos allá, no sé. Porque cuando juega Perú contra Brasil, el servidor por defecto siempre va a ser Argentina. Porque es donde es más estable. O sea, donde ambos lados pueden jugar en igualdad de condiciones. No tanto por estabilidad. Bueno, al parecer se ha reconectado el time, así que esperamos que la pausa no dure mucho más para arrancar con esta partida, mis amigos. Y estamos recién en la segunda fecha de competencia, ¿no? Así que todavía no llegamos a la mitad. O sea, la semana tres de competencia que empieza el 31, si no me equivoco, es donde ya comenzaremos a ver llegar a la mitad. Y ya más o menos nos haremos una idea de cuáles sean los equipos que podrían subir de división, bajar de división también y obtener un puesto, unos cuantos puntos para poder clasificar a la mayor. De cómo va la cosa, al parecer, tiene buena pinta de que se va a llevar a cabo. Sí, aún estamos muy temprano. La tercera semana va a ser decisiva para algunos equipos también, ¿no? Ya vamos a ver cómo termina. De cierta manera, cuáles tienen más chance y cuáles no deberían esforzarse un poco más o tratar de trabajar en corregir sus errores y todo ello, ¿no? Por lo pronto seguimos esperando. Aún, bueno, ya se han reconectado todos los jugadores, pero aún no quitamos la pausa. Ahí ahora me preguntando. Un segundo, al parecer ya estamos listos. No, dicen sí, unos sí. Bueno, tenemos que arreglar sus problemas, así que esta partida no se dilata. Recordemos, chicos, que todos los juegos de las dos ligas, de las dos divisiones, mejor dicho, son VO3, ¿no? A diferencia del formato anterior que eran VO2, entonces ahorita sí hay un poquito más de estabilidad en la manera en la que se ganan los puntos durante la tarde. Así que reanudamos la acción, chicos. Ambos equipos a sus respectivas partes del mapa no salen con Smog, ninguno quiere avanzar. Y Vivo podría intentar buscar una pelea temprana. Probablemente el equipo DSG entre la Maiden y el Street Breaker podrían setear alguna situación de quien no tiene mucho como para poderse defender o como para setear el equipo de The World Team. Y esa es otra, ¿no? En cuanto a iniciadores, por ahí depende mucho del Beast Master y ya. Porque por ahí el glimpse del disruptor podría llamarse una pseudo-iniciación, pero no es tan efectiva en ese sentido. Por parte del equipo DSG tienes mucho más frontal y mucho más... Eres más de vanguardia, vamos a decir, entre el Tiny y el Street Breaker son muy resistentes. Y bueno, nos paramos en la línea de medio. Se dan cuenta de la posición del Pangolier. Tres seres del equipo DSG rondando los alrededores. Se revela el Beast Master, también por ahí el disruptor. Se comienzan a dar unos cuantos toques, pero al parecer... Sí, simplemente tratando de scoutear, ¿no? Ese guard de la parte central que ya es algo muy usual que sucede en la mayoría de las partidas. El guard está en Highground, así que tienen información, ¿no? De y el TH. ¿Por ahí se han dado cuenta? No lo sé. Sí, el TH va con el D-Ward. Y seguimos ahí intentando tantear los alrededores. Puede verse como un Thundestrike, así como que de a Free revelando un poquito el terreno elevado del enemigo. El Enchantress ya ha colocado un guard muy, muy, muy profundo en la jungla también del equipo DSG. Revelando el avance por las rampas. Suena el cuerno y agarra la mejor posición en la parte superior del equipo DSG. Kiko sube a terreno elevado inmediatamente. Cristalnova, Maiden, CTA, cuidado. Kingo en peligro. Vamos por un primer punto en Great Bash. Regresamos por que salga uno. Ralentizamos a Uber colocando el Thundestrike para el First Float. Y el golpe letal le salió el Bash, el 1-0 para el equipo DSG. Sí, ni siquiera fue necesario, ¿no? El Charge of Darkness. Se llevaron un kill muy bueno, ya que tenían un guard bastante. Profundo. Y ese guard usualmente lo ponen un poquito más al costado para tratar de sniper a los Couriers. Con héroes que tienen alta movilidad como, no sé, la Weaver, la Mirana, incluso a veces la Hoodwing. Y para esta partida, mira abajo, parece que King Django le ha sido obligado a cargar la tercera habilidad. Y esto va a pesar un poco en la línea, pero está jalando mucha marca. Sí, sí. Parker también queda un poquito tocado y le está regalando unos cuantos lastings bastante freeze aquí al Beastmaster. Obviamente, Wick por el nuke temprano y el poco cooldown que le, entre comillas, que le permite al Crystal Mound. Tiene muy, muy, muy a raya KJ. Que tiene que esperar su siguiente carga en los atendos para poder seguir jugando agresivo. Pero Tavo también ha logrado sacar algo de experiencia de la línea. Interesante, ¿no? El Dúo en la parte superior entre Weaver y Spirit Breaker. El bala se beneficia mucho de la reducción de armadura del Storm. Así que ahí podrían poner constantemente en aprietos al Disruptor, ¿no? Sobre todo por ese kill temprano que le permiten al Spirit Breaker. Le da un poco más de experiencia para llegar mucho antes a nivel 2. Por ahora, el Disruptor intenta aprovechar un poquito el Thunderstrike. Y que aún los enemigos no están en nivel 2 para mantener a raya Weaver e intentar de alguna manera ganar la labor de ablandamiento. Pero ya tenemos en nivel 2 la carga. Conecta, cuidado, muy cerca de la torre. El kill va a ejercer, pero ya está en rango. Sí, y es una línea que una vez que la Weaver tenga el Swarm, ¿no? Pueden castigar mucho a este Disruptor. De hecho, el Disruptor, ¿no? Kingao juega de posición 4. Esta vez, ¿no? Va a ir a la Safe Lane para tener un poquito más de... De jarras o poder... Hacer el babysit, ¿no? A HFN. Por otra parte, creo que lo de SG es ideal, ¿no? Estás mandando a la Crystal contra el Enchantress, ¿no? Así es que una vez que la Crystal tenga el Frostbite, va a controlar muy bien a estos... A los Clips dominados. Sí, pero tampoco es que, bueno, Morflin puede jugar agresivo, es que así lo quiere. Pero no creo que, a pesar de que está medio contareada la Maiden, tenga mala línea el equipo de World Team, la verdad. Tampoco creo que el equipo de SG quiera sacrificar mucho lo que Parker pueda sacar de la línea solo para intentarla dominar. No creo. Creo que van a seguir jugando un poquito, solamente que el Morflin pueda farmear. Y pues ya está, paramos de contar, ¿no? Tao también está yendo decente por ahora. Veamos un poquito el tradeo de farme en la línea de medio, que por ahora está beneficiando casi por el doble de las hits a 4 de R. Así que una línea un poco más cómoda, muy a pesar de que Day tiene un daño base por más de 10 puntos a comparación del Pounder. Sí, está sacando una cantidad decente, ¿no? Al menos para estas primeras Waves. Lo de Tavo, ¿no? Está muy cómodo en la línea, creo que por el inicio más que todo. Ni siquiera le ha dado al Wildborn, ¿no? El Morflin en los primeros niveles simplemente, ¿no? Es mero que las Raycliffean nada más. No le ha dado ningún punto al Waveform, se lo está guardando. La parte de Tough creo que es la cual vamos a ver mucha más agresión, ¿no? Donde Eji puede conseguir un par de kills sobre este disruptor. Sí, casi lo terminan matando ahí. Logra colocar el Kinetic Field, así asegura que no le den caza y logra regenerarse con el sal, pero también recibe algo de castigo por ahí. Mientras tanto en la parte inferior, Crystal Menin termina cayendo a manos de todo combinado así con KJ. Recuperando un poquito más de control de esta línea, que usualmente debería ser la más agresiva para el equipo de Waltimi. Un poco bastante parejo, ¿no? Arriba un poquito mejor para SG. Abajo estamos parejos, vamos a decir. Y en la línea de medio, por ahí el Tidy recuperándose unos cuantos lastings que había quedado atrás en contra de 4DR. Así que al parecer a Mojano van a llegar a su Power Spice, probablemente muy temprano. Creo que la ligera ventaja la tiene SG por la línea de top nada más. Y de seguir así el Spirit Breaker va a tener un impacto un poco más early de lo que puede ofrecer el Beastmaster, que es un poquito más estático en la línea, ¿no? Para querer un par de ítems, su Hell of Iron Will, intentar ir por el Black Means, intentar dominar la torre. En cambio el Varas va a querer moverse una vez llegue a ciertos... Sí, y bueno, en Bodom creo que Tavo está teniendo una muy buena línea. Incluso King Jungle ni siquiera necesita estar presente, es que es tan muy cómodo por ahí. King Jungle se ha ido a la jungla, ¿no? Su especialidad para tratar de sacar un tanto más de niveles. La Crystal Maiden, ¿no? Lo está persiguiendo por ahí. Tal vez sí podrían jugar un tanto más agresivos sobre este Beastmaster, no sé, tratar de conseguir un kill o forzar a que juegue atrás. El Beastmaster ya tiene el Hell of the Iron Will, así que va a ser mucho más difícil de matar ahora. Sí, vamos a ver cómo se rompe esta primera etapa del juego que todavía parece lejos de que suceda. King Jungle está medio queriendo, creo, rotar hacia todo. No, va a acaparar la runa de bounty del enemigo, rellena su botella, así que tranquilo. Pango tampoco tiene mucho mana que digamos, pero unas cuantas cargas en la botella y comienza a intercalar farm entre la línea, la jungla, para asegurar un poquito más de recursos. Ya lo mencionábamos, también lo único que quiere aquí es la daga, básicamente. King Jungle termina tomando el courier de Parker en la parte inferior, así que al menos una víctima más en cinco minutos. Muy poquita acción en el mapa, ¿no? Yo pensaba que ese G iba a lograr asegurar quizás unos cuantos kills más sensibles del disruptor para este punto del juego. No lograrlo también está genial porque le permite la experiencia, al menos, para que no que quede atrás mucho el disruptor y que pueda tener el Sariq lo más rápido posible. El equipo está en peligro de colocar una carga que termina frenando el avance de dos héroes del equipo de Wolf Team. Regenera con el Magic Stick. Puede repartir algo de castigo, se queda a salvo. Regenera con el salvo, así que aguanta la línea. Mucho de esto tiene que ver, de hecho, de haber ido por ese Chain. Puede que parezca poco, pero más cuatro de armaduras es bastante. Sí, gracias a ello creo que logra sobrevivir, ¿no? Y lo mismo que tú, yo creí que esa línea iba a ser mucho más dolorosa y van a conseguir kills sobre los chicos de Wolf Team, pero al final no es así. Uy, ya lo mataron. Muy bien. Weaver se puso detrás del Terrorblade para meter el Swarm, no necesariamente del terror, sino en el disruptor. Entonces ahí Heiko aprovecha y cambia de objetivo y va con un par de golpes para poderlo matar. Segundo King, tampoco es de tanto valor porque ya estamos alrededor de minuto seis. Dicho sea, de paso, la runa aparece en la parte inferior y es ilusión. Tiny le va a tener ganando el pago, se queda con las ganas. Aunque con López, a su poco él no va a llegar a tiempo. Mientras que abajo, Beastmaster, como ya lo mencionaba, va súper bien. El Dominator ya está a la vuelta de la esquina. Parker también ha farmeado bastante presente. Ya tiene el Morgan, lo cual le va a permitir asegurar mucho más estabilidad en la línea. Poder irse a jungla cuando lo necesite, porque aparte de eso ya tiene mil de oro en la bolsa. Está súper, súper free. Está a tope de network, aunque la diferencia es mínima, pero aquí ya indica lo bien que le ha ido. La maiden vuelve a encontrarse con un board, lo termina demoliendo. Faker también rondaba a los alrededores de la parte inferior con ya un poco más de mil de oro en la bolsa para comenzar a trabajar en la daga. Y como lo mencionábamos, ambos bandos están obteniendo lo que necesitan de esta primera etapa. Sí, KXY se está yendo directamente por la daga. No va a ir por los Fateboots que usualmente vemos en el midlane, ¿no? Sabe que necesitan jugar rápido y por ahí, como no ha tenido el mejor de los inicios, está esquipeando lo que serían las Fateboots. La parte de bot, tal vez una vez que este Beastmaster tenga el Primal Roar y el mana suficiente, veamos una rotación por parte de Ford Lear. Wiggen peligro, Primal Roar para frenarle el TP. Y al segundo kill para el equipo de Wolftin que pone esto una vez más parejo. Creo que los medios son los que van a romper este tira y afloja bastante lento en esta primera etapa de la partida. Hiko peligrosamente cerca también de tener el Nether Strike y con un disruptor de nivel 4 nada más, no creo que pueda aguantar a esta combinación. Mientras tanto, Parker abandonando la línea en la parte inferior, ya desistiendo de lidiar en contra de estos dos. Y se va tanto a farmear como a presionar la parte superior del mapa. Mientras tanto, encontramos a Weaver dentro del Kiretic Kill, el Dante Strike, la posición, colocamos un Sentry, mantenemos algo de Raikki, y Pirine una carga también. Lingao quiere quedarse aquí para pelear, el bloqueo de Weaver es perfecto, pero el Gleam lo termina mal posicionando, aunque el Swank será suficiente para permitirle el kill. Weaver lo puede intentar con un Shukuchi, pero la Torre Tier 2 golpea demasiado duro. Terroble también abandona la línea en la parte superior, haciendo exactamente lo mismo que el Morting y se dedica hacia la parte inferior, donde puede quemar la meta de ser necesario para intentar tumbar la torre. Pero al parecer el equipo es el que va a ganar. Sí, el tradeo por ahí se va a venir, la parte central jugando bastante agresivo. King Jungle termina llevándose un kill por ahí, Weaver, tenía su piña ahí controlada, tratando de poner presión. La Torre de Medio está bastante desgastada, a pesar de que es un pango contra el que estás jugando, ha logrado hacer bastante daño a la Torre Central. Sí, vamos a ver si esta carga termina asegurando un kill. No hay Nair Strike aún, conectamos con la carga. 4DR intenta seguir jugando un poquito agresivo en contra de Jiko. Llega a disruptor también a los alrededores de la línea de media, a ver si termina agarrando a alguien con el kill, si es que tiene visión, que por ahora no. La Enchantress también ronda, colocamos un Sentry por si acoso, pero no hay visión del equipo de SG. Lo que realmente aquí quiere World Team es dominar esta torre lo más temprano posible. Beastmaster de Tao también ya ha tumbado la torre en la parte inferior y comienza a intentar asegurarse el Dominator. Cambiamos la formación de líneas, Morton se queda en la jungla en la parte superior. Tenemos el Spirit Break que queda en la parte inferior contra el Beastmaster. Mientras, la Enchantress termina quedando un poquito fuera de lugar en la jungla, lo cual aprovecha el equipo de World Team para meter el tercer kill y seguir con el marcador. Pare. Sí, bueno, World Team se ha metido de lleno a la jungla. Hay cuatro héroes ahí cuidando sus wards. Muy bueno, van a aprovechar que tienen un Beastmaster, la visión adicional. Pero por ahí hay un Warp bien sneaky por parte de SG, que está revelando bastante información. Lo más probable es que con todo el control de unidades que tienes ahora, SG quiera llevarse esta torre y no hay. Vamos a ver cuál es la respuesta de SG. Colocó un Sentry, Tomb de Strike, Revella, Prime Arror, Tiny viene, combo tos avalancha, Kingo en peligro. Las hachas también, al final de cuentas, Disruptor va a terminar sobreviviendo, aunque dura apenas. Y también metió luego de Rekki y con la carga aseguramos que esto se transforma en un intercambio de uno por uno. Pero la torre está a punto de caer en la línea de medio. Básicamente lo que quiere el equipo de World Team, colocamos el Nerd Strike, no. Solamente baiteamos la habilidad. Ahora sí, lo colocamos de lleno. Tiny viene con el combo de tos avalancha y el block del tenis. Tenía la daga. Tilla, cuatro de R. Uh, justo, o sea, lo encadenaron perfectamente. Sí, bastante bueno. Y también un tanto arriesgado. Creo que no vio la daga en KXY, ¿no? Porque el look del Tiny para estos niveles es bastante alto. Y no termina. Hay una carga encima de Tavo. Inmediatamente con el Frostbite. KJ muy de cerca para intentar asegurar que Tavo pueda escapar. Suben a terreno elevado donde tienen más visión. Y el equipo de SG no tanta, pero Weaver acaba de avanzar con Shukuchi. No tira el Swarm. Ahora sí, lo termina colocando. A ver si damos la visión para que el Strip Reck logre colocar una buena carga. Y el objetivo al parecer va a ser Tavo ya con una considerable cantidad menos de armadura. Mantenemos algo de Recky. Regeneramos con el Magic Tissi y logramos sacar un Bash. Eso es todo. Termina cayendo. La balanza por primera vez en la partida se inclina a favor del equipo de SG. Uy, otro kill. Uh, cuatro de R. Logra escaparlo del Shirtrack. Y forzado Rolling Thunder solamente para no morir. Sí, bastante bueno ello. ¿No? La agresión de SG ya una vez que el Tiny tiene la larga es lo que decíamos. Van a jugar un tanto más rápido y tienen los cedos. Vale, eso está. No frene el aseo del equipo de SG. Sigue en la jungla del enemigo. Y esto les permite un kill sencillo encima de la Enchantress. Y ahora sí, se puede las pilas el equipo de SG. Aunque la diferencia en el Network no es mucha, la verdad. Al menos que ya hemos roto esa sensación de tira y afloja en la partida. Defiendes tu torre de medio que está un par de golpes de caer. Y dominas un poquito más el triángulo. Creo que ya vimos al Terroler en la parte inferior. No, pero hay una carga. El objetivo está. Beastmaster. Conectamos. Kiko tiene el Nair Strike. Conecta. Ahí Pola. Llega Tiny con botos avalanche. Voladísimo. Otro héroe menos. Aletargando una vez más la llegada del Vladimir Sofri. No sé si HFN quiera pelear aquí. Pero el Disruptor acaba de llegar. Y tenemos al Estaristón. Glitter reposiciona. Kiko de Tifil. Estaristón agarra dos. La carga conecta. Sashbocos. Llega el pango también. El objetivo de las tres también. No, Tai. Y termina caído como primera opción. Kiko intenta escapar fuera del agro del enemigo. Y casi logrando lo apoyado por la ralentización de Wiff. Kiko también ahora tiene que intentar escapar. Pero el pango lo encuentra. Sashbocos no bloquea la Kishok. Creo que no tiene punto de acuerdo en la habilidad. Pero lo van a terminar dukeando. Entonces hay un par de golpes. Visión encima. Le colocamos al Kiko de Tifil. Y salió. Y Visión. Su cúchil le permite escapar. Pero no. El cooldown suficiente para hacer una segunda vez. Y en una sola pelea. El equipo de Wall Street logra poner el parche. Asegurando tres. Sí, muy buena respuesta. Ahí el Disruptor atrapando al Tiny fue clave. Ni siquiera lo pensó. Tenía al Spirit Breaker cerca. Pero prefirieron al Tiny. Muy buena decisión ahí. Y de cierta manera. Logran utilizar muy bien esa metamorfosis. Van a controlar un poco más su triángulo. Van a limpiar los guards. Pero mientras eso. Parker se llevó la torre de medio. Y Parker está bien farmeado. Y le ha sacado una diferencia considerable. Terror Blade. Eso. No sé quién saqué ventaja. La verdad. Que esta partida se alargue. Tampoco sé decir a quién realmente favorece. El terror de farmeo es una máquina. Pero tienes dos horas. Hablando del Rey de Roma. Terror le termina cayendo en la jungla. Así que ya frenándole un poquito. Pero tienes un Tiny Humor. Sin al otro lado. Eventualmente el Tiny también puede transicionar. Una fuente de daño extra. Freezing Field. Crystal Nova. Presionamos a que llegue el Dino suficiente. Debido a los Nails. La tendrá. Llega también el Pango. Cuatro horas para poder asombrar el Kill. Y hasta el Primer Raw. Encima de la pobre Neida. Para mí es un win. Que utilicen el Primer Raw sobre un posición 5. Al menos para este minuto de juego. Donde hay tanta agresión por parte de G. De cierta manera win. Un pequeño win ahí. Y atrapan al Terror Blade. Muy importante. Van a retrasarlo mucho más. Así es que bastante bueno lo de G. Empiezan a ya hacerse con 2K de diferencia de valor neto. Y pueden jugar al mismo ritmo. Pueden seguir jugando bastante rápido. Mucho más agresivos. Y seguir sacando. O comprándole el tiempo al Morphin. Que de hecho ya no necesita muchos ítems. O bueno. Un par de minutos más. Y va a llegar al Skadi. Mira. Ya tiene un último top. Y ya está muy cerca de él. Mientras tanto. Weaver en top cae a manos del Staric Stone. Que siempre va a ser una habilidad nefasta. Para un héroe que defiende mucho de su capacidad. De ser ilusivo como Leo Weaver. Así que la gran mayoría de oportunidades debería morir. Pero estamos muy parejos en esta partida amigos. Ningún equipo se puede a la cabeza. Vamos a ver si como ya menciona el hijo. Con un Morphin ya un poquito más cerca. De su siguiente ítem importante. Se quiere poner un poquito más agresivo el equipo de SG. O le van a dar la oportunidad aquí a World Team. De que el Terror Blade también obtenga algún ítem de transición importante. Que imagino la manta tampoco está muy lejos. Es que digamos el último ítem para el Beastmaster todavía va a demorar. Mientras que el Pango de 4DR también está buscando la defuse al Blade. En una intención de también ser una fuente de daño extra. Y un smog del equipo de SG hacia la línea de top. A ver si logra matar a Tavo. La Maiden revela. Cuidado. No va. Llega. Dos avalancha. Tavo en peligro. Manteremos algo de Reiklick. No tiene el Primer Rock para intentarse resguardar. Pero los boards del Beastmaster terminan frenando el avance de Wick. Así que al parecer Tavo queda salvo. El Toss termina agarrándolo. Y a usted de cuenta si es un kill. Y a King Gauss en la parte superior. Colocando el Toss ahí al Kinetic Kill. Pero se queda a visión. Y le termina metiendo la carga. Y creo que es consciente de que muy probablemente esté cargado. Así que comienza a replegarse muy de cerca. También tenemos al Pano. No se van a querer de Avear. Weaver avanza. Cuidado. Tiny también la daga. Pero ya tenemos al Disruptor en rango de Tier 3. Así que lo dejamos en un kill sencillo encima de él. Sí, por ahí la pensó un poco Hiko. Pasó muy cerca de Fort Real. Creo que si el charge hubiera conectado ahí de casualidad hubieran podido utilizar el ulti. Si hubieran llevado un kill sobre este pango. Que de hecho no está teniendo mucho impacto en este juego. El primer Rolling Thunder lo usó de manera defensiva. Ya tiene el Diffusal Blade del cual hablábamos. Y se está yendo directamente por un charge. A ver, porque encontramos en la parte superior nuevamente un poquito mal parada al Weaver. Lo revelan. Forzamos Timelapse. Termina limpiándose el debuff de la visión del Duff. Mientras tanto el Tiny llega para terminar volándose al Disruptor. Que no atrapa a nadie. Prama Rock. Y a continuación encima de quién. El Vara. Pero esto aguanta bastante. Se queda para repartir algo de castigo. Porque la Crystal Miden también acto de presencia. Colocamos Crystal Nova. Freezing Team también por atrás. La carga conecta. Y con esto un par de horas menos para el equipo de Web TV. Posiblemente uno más. La Enchantes queda atrás. Tiny vuelve a encontrar un buenísimo. Esta vez encima del pango. Lo termina pateando hacia Parker. Que mantiene presión. Se transforma en el pango. Lo intenta nuquear. El tronco conecta. La carga también. El mega kill para Kiko. Otra vez el Frostbite. Termina seteando el kill encima de KK. Cuatro horas encima. Aguanta solamente por el Disruptor. Y que es buscarse la media buena a punta de golpes. Pero Tiny viene para el remate. Y esto es un 4 por nada. Limpio. Y sin intercambio. Es que básicamente tomando una pelea en rango de una tier 2. Y ganándola por todo lo alto. Sí. Se metieron a la jungla y los atropellaron. El problema acá. Es que si bien el pango tiene mucho Disable. O bien tienes el Primal Roar también. Que es mucho control. Está faltando daño a los chicos de Wolf Team. Para matar al Tiny. A un Spirit Breaker. Que son Corks. Como ya lo dijiste. Bastante duros. Necesitan que el Terrorblade participe en las peleas. Pero el Terrorblade necesita el IF Scuddy. Ha decidido esquipear la manta. Ya que sus ilusiones las van a volar. Con un par de Spears nada más. Una vez que tenga este ítem. Y pueda participar en las peleas. Vamos a ver si es que la respuesta. O si es que Wolf Team logra volver al juego. Volver a la partida. Ya tenemos un Cetro encima del Spirit Breaker. Esto permite una suerte de Permalock. También. Como junto con el bajo cooldown. Que le permite ahora la carga. Y bueno. No es necesario ir con el contra de Munía Mágica por ahora. Pero por si acaso ya lo tenemos también. Acampado en la jungla de Dyer. Aquí el equipo de SG. Así que no tiene muchos espacios. Donde regalar algo de Farmalterable. Se la busca en la parte inferior. En la jungla del enemigo. Que si está decentemente bien guardada. Pero al dominar muchos más espacios en el mapa. El equipo de SG. Toma la decisión de ir por el primer Rocham de la partida. Y vamos a ver si el equipo de Wolf Team lo quiere pelear. Pero al parecer. No van a preferir. Quiero mantener el Spirit Breaker en la línea inferior. Si y esto es bastante bueno. Y ya con el Aegis puedes jugar mucho más agresivo. Tienes el control de la parte superior. Bueno parte izquierda del mapa. Así es que puedes ahí jugar muy tranquilo. Tienes el Opus también. El Aegis se lo van a dejar a Parker. Y Parker con todo el mana pool que tiene. Puede jugar mucho más agresivo. Por ahí hemos visto que termina convirtiéndose en el pango. Esto también va a ser. Es uno de los beneficios del Morphing. El Morphing que ahora con el Nerf de T-Rate. No, ya no te vas por este ítem. Se va a ir directamente por una Butterfly. Sí, no veo que el Terror le sea un problema muy temprano. Que digamos, Taker. Mientras tanto, Toms acaban de encontrar con Tavo. Que estaba intentando quitarlo. Lo cual lo van a terminar volando. Con lo que el Prime Arrora dura pena para intentar recapar. Weaver llega con el Spar. No termina agarrando a nadie. Faker en 5, en 4, en 3. Tavo en sombra. Intenta replegarse. Weak que llega también. Faker no encuentra. Creo que ya lo vio. Al menos tiene una idea. Weaver avanza. Ya lo vio. En 3 kills para Weaver. El Terror ya tiene ojo de Skadi. Y la pregunta es, ¿su equipo lo va a poder habilitar lo suficiente como para que aproveche? Debería, ¿no? Si es que no logran sacar una buena pelea KMP. Incluso yo creo que podrían perder las esperanzas de ganar esta partida. Ya que no es el ítem que estabas esperando. Probablemente ahora se vaya por una Dragonlance para tener un mejor posicionamiento dentro de las peleas. Para tratar de nuquear un héroe por ahí con el Primal Roar o el Rolling Thunder. Ya tiene la daga forrear, ¿no? Este es el timing de World Team. Necesitan tomar una pelea a pesar de que haya Aegis. Porque ahora lo que puede hacer Aegis es forzar al Hygron. Sí, van a tomar la Tier 2 y al parecer no tiene nada de ganas el equipo de World Team de tomar una pelea muy frontal que digamos. Aunque su defensa de Hygron está bien planteada. La verdad no es nada mala, ¿eh? Sería un poquito arriesgado. Creo meterse a SG tan, tan, tan temprano a asediar terreno elevado. Si hay una alta probabilidad de que World Team les pueda votar y que ganen una buena pelea. Creo que lo más inteligente sería intentar ahorcar al enemigo. Quitarle espacios e intentar forzar al error o algo por el estilo, ¿no? No, avanza por Toby por medio el equipo de SG. Solamente le queda una línea pushada en contra a ellos. Que es la de la parte inferior desde hace un rato ya World Team estaba metiéndose por ahí. Y vamos a ver si quieren hacer algo sorprender. Probablemente al enemigo con un smoke quizás cuando no se lo espere SG. No sé cuál sea la edición más adecuada. La torre de la línea de medio está a punto de caer. Y ya vemos una carga del Tree Breaker. Y va a adiviar en contra de Cuato de Red. Aquí en rango de la Tier 3. Frenándose con el avance de Kiko. La torre cae en la línea de medio. Así que sigue siendo recurso tras recurso a favor de SG. Sí, el Tiny con la runa de Haze se mete, ¿no? Tratando de forzar por ahí un par de reacciones. Al final, ¿no? Muy tranquilos los chicos de World Team van a jugar un tanto más atrás. Y continúan pushando la parte de Bodom que es donde tiene mucho más visión. La Enchantress no ha tenido un juego desastroso de early game. Solamente creo que ni siquiera tiene... No tiene botas, tiene un Razer y un Glove. Y lo mismo, el Disruptor... El Disruptor está bajísimo. Sí, no tiene nada. Y acaban de quemar el Starry Storm por ahí, previniendo algo probablemente, ¿no? A ver, queremos avanzar encima de alguien. Enchantress ha muerto, pero ya. Gajes del oficio, le diríamos, ¿no? No hay mucho más que pueda acelerar. Por otro lado, Morphlin va a rushar y ya tiene una BKB disponible. Jugándosela súper, súper safe en resistencia, es más que otra cosa. Aunque no hay mucho Nuke, ¿no? Encima de él. Igual no era bajo la BKB. La única manera de poderlo controlar de verdad es con el Starry Storm y ya, ¿no? De ahí no veo, ¿no? Sí, y ya, muy buena, muy buena la decisión de Parker, ¿no? Irse por este ítem, saben que no hay Rolling Thunder ni Static Storm, así es que probablemente quieran forzar a High Ground o forzar los TP defensivos de Wolverine. La Tier 2 se la van a regalar a Parker en la parte inferior del mapa SG, mientras tanto mete un smog de varios seres, a ver si encontramos algún cabo suelto, probablemente se ha acabo. Ya lo revelaron, llega el Eul Scepter, lo setea, Tiny, combo, dos avalanches, lo voló. Faker en un Killing Spree y con casi ya 2.000 de oro en la bolsa para comenzar a trabajar o terminar un Shadow Blade, ¿no? Hay una carga hacia la parte inferior, no sé si han visto a alguien. El Terror le tiene que refugiarse encarando elevado ya en rango de la Tier 3, mientras tanto el Morphin ya ha tomado la torre de abajo. Y todo sigue en Snowball para el equipo de SG, pareciera que no hay oposición alguna del equipo de World Team, súper free por todo el mapa SG. Sí, y esos Sneaky Wards están muy bien posicionados, ¿no? Y le dan todo lo que necesita SG, la visión para que conectes ahí el Charge, incluso la Weaver tiene un Eul, puede cancelar mucho este pez y tratar de detener, ¿no? Este Split que está tratando de hacer World Team para comprarle un poco más de tiempo a su Terror Blade. Sí, o sea, que el Terror no va mal, está solo 2.000 por debajo del Morphin, tampoco es una diferencia abrumadora. El problema es el resto del equipo de World Team, van a poder habilitar al Terror. Hay un error tan peligroso en el mapa como lo está haciendo el Tiny en estos DPS, o sea, que tienes que lidiar en contra. El Spirit Breaker también va bastante bien y ya va a tener una BKB, tiene el Overclub, más de 2.000 de oro en la bolsa, le falta muy poco. Entonces tenemos 3 scores mucho más preparados para peleas frontales que los que el equipo de World Team tiene. Pango no es que esté mal, pero tampoco ha tenido un gran performance en el juego, básicamente por lo que les ha ido no mal durante la fase de miedo en las transiciones, creo yo. Encontramos un Glings, agarramos un error fuera de posición, la Crystal Maiden termina cayendo y dejamos la cosa 4 en contra y 5 al menos. Entonces no creo que SG la quiera forzar por ahora. Vamos a ver si World Team va a encontrar otro hueco. Sí, 5 héroes consiguen a la Crystal Maiden, ha forzado el Cliff el time en la parte de bot y la Weaver jugando muy agresivo, quieren tomar la pelea acá. Oh, hay un Vi-Bach, tiene Defear, Starring Store, Black King Bar, Parker se para, colocamos el Thunder encima de Weaver, de igual manera el Rackett que también no va a poder aguantar el tiro de aquí, lo van a terminar volando y es el primer kill encima de Terrible, Rolling Grande para intentar escapar, la Maiden está llegando lo más rápido posible que fue de la pelea, mientras tanto Kiko por atrás, encima de King Gar, Rolling Stone en principio de partir la pelea a la mitad, pero es un 2 por nada, sin intercambio. Vamos al siguiente, la carga Conecta, el Pro del Bash, el Vessel reduce resistencia, vamos encima de Faker que está a punto de perder la vida, lo cual sucede, pero Parker se lleva a favor del equipo de SG, y con esto la avalancha ya se inclinó, pero de manera monstruosa para ellos, el Morphoon con eso compra el Cash, una manta. Sí, muy buena pelea por parte de ahí de los chicos de G y Parker, que se mete sin pensarlo dos veces con el BKB contra este Terrorbet, lo forzan a utilizar el Thunder sobre un aliado, y esto deja con un bajo GP a uno de esos teammates, y lo mismo, el Primal Roar no conecta nunca sobre el Morphoon, lo utilizan sobre el Tiny, y tal vez esto hubiera sido la ventana para tratar de conseguir el kill, salvar al Terrorbet. Dejale de las manos este juego, Free Sin Feet de la parte inferior, la carga Conecta, Terrorbet cae por segunda vez distributible, el Terrorbet le pertenece a Kiko, y al parecer esta partida está llegando su inevitable final a Tier 13, la parte inferior ya ha caído, y lo acepta, el equipo de World Team Borderline Turbo, 24 minutos de Dota, y la primera partida de este mejor de 3 se va para el equipo DSG, 1-0 por ahora. Sí, bastante bien ejecutado, ¿no? El plan de juego que tenía allí, jugando bastante rápido, tenían los héroes, creo que una vez que el Tiny consiguió su daga súper rápido, se empezó a ver, ¿no? Todo el potencial que tenía el equipo, y lo del Pango también, ¿no? Los primeros... El primer Rolling Thunder no tuvo nada de impacto, empezó a quedarse atrás, a jugar bastante atrás, y lo mismo Tavo en la parte de Bot, ¿no? Si bien consiguió la torre bastante rápido, creo que no supieron transicionar a tomar la torre de medio, tomar un par de pick-ups, algo más importante, ¿no? Casi siempre terminaba muriendo la Maiden o la Weaver, lo mismo, los Static Storm fueron para la Weaver, es que, ¿no? Muy bien, los DSG compraron el tiempo que necesitaban al Morphin y se llevan una partida bastante rápido. Sí, yo creo que un poquito tibio también lo del equipo de World Team, creo que pudieron haber hecho algo más antes de que el enemigo se sienta tan confiado, es decir, no están haciendo nada, presionemos de a pocos y comencemos a ganar esta partida, que básicamente fue lo que termina sucediendo, ¿no? Yo creo que ya totalmente desesperanzador para el equipo de World Team, cuando ganan el Roshan, ahí se les vio cero intención de crear algo, cero, o sea, nada, nada, nada. Que era muy temprano la partida, minuto 18, creo, tomaron ese Roshan, pues todavía puedes jugar alrededor de... Ese primer Roshan no es tan condicionante, me atrevo a decir, no estaba tan diferente la ventaja en el Network. Pero bueno, mis amigos, es un mejor de tres, vamos a ver si el equipo de World Team aprende de esta primera partida, se adapta un poquito y nos regala un tercer juego, o si no termina en un contundente 2 a 0. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña en las pantallas de 4D, en esta única partida que tenemos por la División 2, nosotros regresamos en un par de minutos con quizá el desenlace de esta primer serie. Soy Imperios, aquí conmigo, no se despeguen amigos, ya volvemos y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!